Son las 10 horas 31 minutos del 10 de diciembre de 2021. El mar no es nunca insignificante, pero menos cuando cobras a fuerza. ¿Sabes qué es lo mejor de ser insignificante? Le decía yo a mi hora mientras paseábamos luego bajo el viento y el sol. Pues que hagas lo que hagas, nadie se preocupa por ti. Sí. Luego estuve con Laura y también con su padre un rato y a Laura lo que le dije fue que dejaré de ser equitativa con las gemelas. ¿Y eso qué es? Justa. He estado pensando que si alguien es muy especial para ti, en algo debe denotarse. Y como no quiero que te enfades, he decidido que no jugaré con ellas. Pero me preocupa en lo que pueda perjudicarte con esa postura que voy a tomar en el futuro. Por eso era necesario que delimitásemos los márgenes de nuestra amistad, pero él no opinaba lo mismo porque se burló. Sí, claro. Es una cuestión de máxima importancia. Seguro que mañana la trata Zapatero en el pleno del Congreso a primera hora. No lo entiendes, le dije yo. No es bueno que se acostumbre a ciertas cosas que luego lo más seguro nadie quiera hacer por ella. Pero tú dices que a ti ellas no te importan, intervino Laura. Solo tienes que decirles que no quieres jugar con ellas porque no te importan y ya está. No, eso no, Carmen. Puede decirles lo mismo, de muchas maneras, que está cansada, que no le apetece ahora, que... Pero sin tener por qué hacerles daño. Lo que suelo decirles es que tengo que leer. Ah, exclamó Laura comprendiendo quizás lo de mi libro. Pues eso, por ejemplo la lectura, comentó él. Pero no, si tomo esa decisión entonces eres sincera y les diré que lo hago porque Laura es mi amiga. Yo ya te dije, le dijo él a su hija, que no me gustan algunas cosas de ellas. Pues todo dicho y aclarado. Y así fue como zanjamos el tema de las otras niñas. Un tema insignificante sobre gente insignificante. Escrito un 20 de abril de 2004.